Música Bueno amiga, hoy, ¿qué ha pasado hoy cariño? Pues mira, que hoy ha habido poquita gente Hoy ha habido poquita gente Porque es normal, llovía, hace un frío horrible en la calle Estamos en plena cuesta de enero Después de los reyes Claro, estas dos últimas semanas Hemos tenido unos días maravillosos Han empezado las rebajas También la gente está comprando Las modas, las ropas Claro cariño, pero siempre nos pasa Siempre nos pasa que A pesar de que hoy ha habido poquísima gente En comparación con la semana pasada Y hace dos semanas Pero siempre venís gente Y eso es maravilloso Y además ha sido un pase súper bonito Sí, sí, como con mucho cariño Mucho cariño, mucho calor La gente que, la poca gente que ha venido Con mucho cariño Y la verdad que apreciamos Apreciamos no Nos encanta Os amamos Querido público Y no es peloteo O sea, es real Es real Como la vida misma Os queremos Y nos encanta El buen rayo que se genera En este espectáculo Contigo cariño Con Gacapri Claro Contigo No, las tres Es que estamos en un momento pletórico Este es un espectáculo De total libertad Libertad Nada de encorsetamientos Libertad O sea, somos muy libres Somos espíritus libres Un mínimo Eso sí Claro, evidentemente Hombre, hay que ser De respeto Y de eso Hay que ser guapa Pero Hay que ser guapa Y hay que tener Pues un estilo El estilo del grupo Y un peinado bonito De peluquería Claro, el estilo del grupo ¿A qué peluquería ha sido hoy? Por ejemplo Pero total libertad Por supuesto ¿Qué peluquería? Peluquería Durango Peluquería Durango Donde cuecen coliflor Todos los miércoles Todos los miércoles Pero eso es lo que te digo Que es libertad Por supuesto que es libertad Y yo, mira Desde que he vuelto A reincorporarme al grupo Que nunca lo he dejado Realmente Porque nunca lo he dejado No, es verdad Pero desde que me he vuelto A reincorporar Y a seguir trabajando Con las Fellini Codo con codo A mí me habéis No me habéis puesto Ninguna traba Me habéis dicho Todo lo contrario Todo lo contrario Venga Y a estar ahí Codo con codo Haz ahí tu espectáculo Tus números Lo que quieras Hacemos tríos Hacemos cuartetos Hacemos lo que sea Libertad Libertad, cariño Y que bueno Pues que nosotros Tenemos nuestro público Ya lo hemos dicho Un montón de veces Pero bueno Lo volvemos a repetir Tenemos nuestro público Y eso En una ciudad como Bilbao Es maravilloso Maravilloso Vamos Nos quitamos Las pelucas Cariño Nos quitamos las pelucas Nos quedamos calvos Por ese amor Y por ese cariño Que os tenemos A todos y a todas Es que ricasco Muchas gracias por venir Cada jueves Y los sábados Que actuamos también También Capri Que te queremos Te amamos Lo sabes No hace falta que lleguemos más Un besito